Categoría clina, Cristian Pucheta, campeón de la categoría grupa, final de suplente, final de los ángeles. Y el campeón de la categoría del bácter en cimera, Arlín Colombo, que fue grabado en el árbol. Los valladores, los valladores. La bandera argentina, en la punta del desfile, Es pa' que yo me pervive, en las tierras correntinas. Sabe un sol, un patrio y un vina, derribando las murallas. Los tres campeones detallan, y abarca un judía caballo, encarando rumbo al playo, como soldado en la batalla. Allí que va Cachoviedo, con ese maño sagrado, Los campeones consagrados, esos que no entran sin miedo, Y que improvisar les puedo, en la tarde yo diría, Que lleno de bizarría, en la tierra correntina, En marzo, grupas oclinas fueron por Jesús María. En la tierra colombensa, defendieron las reglas.